Agradecer al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y a todo su equipo que haya venido a la isla de Fuerteventura a explicarnos realmente cómo está la ejecución del eje norte y sur, unas infraestructuras viarias muy importantes para nuestra isla. Llevamos muchos años en construcción y es necesario que se agilicen los tramos lo más posible. También contamos con la presencia de la empresa que está ejecutando para coordinar acciones y ver las necesidades o los informes que se tienen todavía que realizar también a peticiones con la Consejería de Industria para poder ejecutar cuanto antes todo este tramo que como bien decía el consejero estamos hablando de 17 kilómetros, ya están abiertos 5, esperamos que realmente en diciembre, enero se abran los otros 5 hasta la rotonda que da acceso hacia La Oliva. Son casi 100 millones de euros, pero también lo más importante que nos ha traído hoy el consejero es que por fin ya cuenta con el proyecto de Puerto del Rosario del aeropuerto a Pozo Negro y casi 200 millones de euros que es un tramo prioritario, como bien digo, para nuestra isla ya que tiene el máximo, el mayor tráfico de transporte y de coches tan necesario para las conexiones en la isla y sobre todo para dinamizar también la economía, agilizar todo ese transporte que se realiza por tierra es importantísimo. Esas conexiones que se hacen del puerto de Corralejo a Puerto del Rosario, pero también fundamental llegar a la zona sur que sabemos que también se están ya redactando desde el cuchillete a Matas Blancas. Por lo tanto, es importante la coordinación que podamos hacer desde los distintos ayuntamientos para ver las necesidades que tienen también Cabildo y el Gobierno de Canarias para que el eje norte y sur sea una realidad para nuestra isla cuanto antes.